Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la última sesión del segundo día del coloquio dedicado a Humberto Giannini. Bien, esta mesa es una mesa especial, de la cual yo tengo el honor de moderar. Pesa mi mala fama, aquí todo el mundo tiene el tiempo que necesita, el tiempo de reflexión, que es un tiempo que no se mide, que no es conmensurable, ¿verdad? Como nos diría Husserl. Y bueno, este es un diálogo, un diálogo que le pusimos este título, Diálogo Humberto Giannini, cruce de la filosofía entre Latinoamérica y Francia. Y en esta mesa, en realidad lo pensamos como un diálogo a tres voces, ¿verdad? A tres texturas, yo diría tonales y lingüísticas diferenciadas, y que corresponden entonces a las texturas, a los tonos y a las lenguas de nuestros tres amigos. Los voy a presentar. En primer lugar, está con nosotros la profesora Adriana Arpini. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, investigadora principal de CONICET, en las áreas temáticas de filosofía práctica, historia de las ideas latinoamericanas. Tiene una cantidad de publicaciones bien grandes, que yo no podría aquí, digamos, dar cuenta de todas ellas. Quizás, para el efecto nuestro, lo que nos interesa también es que actualmente ella es directora de la maestría en estudios latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. E integra el comité académico, doctorado, personalizado en filosofía de la Facultad de filosofía y letras de la Universidad Nacional de Cuyo. La profesora Arpini, ella trae un trabajo titulado, perdón, la experiencia filosófica como necesidad, expectativa y heroísmo. Diálogo con Ella Curía, Arturo del Roy y Humberto Giannini. Entonces, quizás, le doy la palabra inmediatamente a ella y enseguida voy presentando a nuestros dos invitados internacionales. ¿Puede ser? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, quiero en primer lugar agradecer la invitación tan gentil que me hicieron para participar en estas conversaciones Humberto Giannini. Por supuesto, quiero agradecer a los organizadores y, bueno, y decirles que, a pesar de venir de otro lugar, me siento muy consustanciada con la obra de Giannini, con el pensamiento chileno en general, con la filosofía chilena en general, y, bueno, y con lo que se ha estado debatiendo estos días acá. Yo elegí para hacer mi presentación a tres filósofos latinoamericanos, a tres filósofos de nuestra América, cuya obra más importante transcurre durante el siglo XX y, bueno, y en el caso de Humberto Giannini y Arturo Roy, que es la primera década del siglo, del actual siglo. Son tres reflexiones que se hacen desde la propia situación de cada uno, pero valiéndose, en los tres casos, de las producciones del pensamiento universal. Sus caminos son muy diferentes, como lo es también sus modos particulares de caminar, sin embargo, tocan y se cruzan a propósito de temas y autores que son universales. Uno de esos temas es la propia actividad filosófica y la reflexión los lleva a los tres a discurrir a propósito de los diálogos socráticos de Platón. En este nudo filosófico queremos detenernos para imaginar posibles diálogos. Yo me tomé en serio la cuestión de los diálogos, entonces me imaginé que podían dialogar entre los tres. Humberto y Arturo se conocían, se estimaban. No sé si se conocían con Ignacio Yacuría, el filósofo del Salvador. Pero bueno, de todas maneras tienen cosas en común y podrían haber conversado tranquilamente sobre esas cosas en común. Voy a empezar con Ignacio. ¿Qué diría Ignacio en este caso, Ignacio Yacuría? Ignacio diría, me preocupan los jóvenes salvadoreños y los de toda América. ¿Cómo hacer para que despierten del letargo al que los induce la publicidad? ¿Cuánto necesitamos de la filosofía para someter a examen la propia realidad histórica? Estamos en medio de una guerra civil y necesitamos las armas del juicio a las que se refería José Martí para desideologizar, aprender a pensar, suscitar el espíritu crítico y la creatividad. En un escrito breve, destinado a quienes están obligados en el bachillerato o en la universidad a tomar cursos de filosofía sin ningún interés vocacional por la disciplina y muchas veces sin siquiera curiosidad por ella, Yacuría intenta despejar la pregunta por el sentido de la filosofía y de su enseñanza. No se trata de un asunto de mera erudición o barniz cultural, pues en tal caso no podría hablarse de filosofía. Tampoco se trata de un saber en el mismo sentido que el conocimiento científico. Para avanzar en la búsqueda de una respuesta propone invertir la pregunta. ¿A qué se ha debido que los hombres se hayan visto forzados a filosofar? El análisis del ejemplo de Sócrates le ofrece una pista. Sócrates vivió como ciudadano de Atenas en el siglo V a.C. y fue filósofo porque fue ciudadano. Se interesó por los problemas de la ciudad. A diferencia de los filósofos que le precedieron, consideraba que el verdadero problema radica en el conocimiento que el hombre debe tener de sí mismo. De ahí su famoso dicho, conocete a ti mismo. Quería saber, dice Yacuría, pero lo que buscaba en ese saber era hacerse a sí mismo y hacer a la ciudad. Su saber es, por tanto, un saber humano y un saber político. Su objetivo era la recta humanización y la recta politización. Fin de la cita. El suyo era un saber crítico. No se contentaba con saber lo que las cosas son, sino que se interesaba porque llegaran a ser verdaderas, bellas, justas. Para esto era necesario, además de talento, disponer de una técnica, de un método que permitiera definir y conceptualizar, inducir y dialectizar. Su propósito era evitar la ideologización, la falta de crítica y la insuficiencia metódica. Por estas razones, Yacuría piensa que Sócrates recompuso la trayectoria de la filosofía. ¿Qué es entonces lo que el filósofo busca saber? En primer lugar, se pregunta, como el científico, por el qué de las cosas, pero lo entiende de un modo peculiar. No desea establecer conexiones entre antecedentes y consecuentes, sino que quiere conocer la estructura misma de la realidad, entendida en su unidad total y última. En segundo lugar, advierte que no puede decir lo que es la realidad sin hacer referencia a lo que es conocer, ni puede decir lo que es conocer sin hacer referencia a la realidad. Así surge el hombre, como conexión inerudible entre conocer y realidad. El hombre es la pieza clave de la filosofía y del filosofar, atormentado siempre por la pregunta, ¿qué es realmente la realidad? Y en ella, ¿qué soy realmente como hombre? Es aquí donde aparece la historia, dice Yacuría, como lugar de planificación y de revelación de la realidad. El hombre, socialmente considerado y haciendo historia, es el lugar de la manifestación de la realidad. El tercer campo del saber filosófico es interrogar por el sentido de la realidad. Esto es la pregunta acerca del para qué de las cosas. El sentido de las cosas hace siempre referencia a la vida humana. Es, en última instancia, una pregunta por el sentido de la vida humana que involucra tanto la vida personal como la vida social, política e histórica. Ahora bien, es posible que la filosofía haya servido de justificación a un orden imperante, sobre todo cuando el filósofo se instala en un saber que no es tal, sino, más bien, una ignorancia interesada. Se plantea, entonces, el problema del quehacer de la filosofía respecto de las ideologías. Yacuría lo explica del siguiente modo. Todo saber tiene un contenido inmediato, lo que se sabe. Y tiene, además, relación con una determinada situación, la del individuo que lo construye y la del momento socio histórico en que aparece. El elemento ideologizador se refiere no tanto al contenido, cuanto a la relación con la situación o las acciones que el saber puede desencadenar. Cabe, entonces, preguntar, ¿es la filosofía principio de ideologización o de desideologización? Tanto la ideologización como la crítica son posibles porque el pensamiento no está totalmente determinado. Si así fuera, todos pensaríamos lo mismo, cosa que, de hecho, sucede con quienes en realidad no piensan. Es por eso que los regímenes autoritarios ponen obstáculos al pensar, coartan la autonomía del pensamiento. La filosofía pretende desarrollar a fondo la autonomía, liberando al pensamiento de toda imposición para llevar adelante su tarea de racionalización crítica. Al mismo tiempo, perdón, filosofar, dice Yacuría, no es la transmisión y aprendizaje de una serie de contenidos más o menos entendidos, sino la puesta en marcha de la propia capacidad de pensamiento filosófico. La filosofía es así, un elemento indispensable en la liberación integral de nuestros pueblos. ¿Qué diría Arturo Roig? ¿Cómo intervendría Arturo en este diálogo? Probablemente diría Ignacio se vale de Sócrates para incentivar el espíritu crítico de los jóvenes salvadoreños que tanto necesitan de la filosofía para comprender su realidad, transformar las injusticias y pacificar la vida. Nuestra realidad también está llena de injusticias. ¿Qué podemos hacer desde y con la filosofía? Antes que nada es necesario comprender que su naturaleza es esencialmente crítica y autocrítica. Platón ya lo sabía. Compartiré con mis alumnos la lectura de algunos diálogos socráticos para intentar entender los alcances de la crítica y su relación con las expectativas del porvenir. En un trabajo titulado Ideología y crítica en la enseñanza de las humanidades, una meditación a propósito de la alcibía desde Platón, es un trabajo que está mecanografiado en el archivo personal de Arturo, no ha sido publicado. En ese trabajo, Roy entiende la crítica como examen, en el sentido de la excétasis platónica, anunciada en la Apología por Sócrates cuando dice, la vida no examinada no es vivible para el hombre. Roy señala que con Sócrates todas las facetas críticas anteriores quedan reintegradas en su actitud de examen que tiene pretensiones de universalidad y de proceder metódico. Acá tenemos una coincidencia con Ejakuría, ¿no? La aspiración a la universalidad y la necesidad de método. Con lo que se produce un rechazo de las formas de saber existentes, las cuales quedan sometidas a excétasis. En efecto, Sócrates no puede dudar de la sentencia del oráculo de que él es el más sabio y pone en marcha un método para su aplicación. Su búsqueda muestra que ni los políticos, ni los poetas, ni los artesanos pueden superar un saber de tipo empírico, frente a lo cual surge la necesidad de alcanzar una interiorización, una en busca de un punto de partida desde el cual pudiese reestructurar todos los conocimientos, tanto desde el punto de vista del saber científico como de una posición axiológica, ordenadora del conocimiento y de la vida. Su examen procede en un primer movimiento desde lo externo hacia el descubrimiento del núcleo íntimo de nosotros mismos. Una vez hallado, comienza el segundo movimiento, en sentido inverso, que permite superar el rechazo de lo externo, reintegrándolo en un orden jerárquico cognitivo y valorativo. En esto consiste el primer intento orgánico de crítica en el pensamiento griego. Según Roig, los principios del excétasis, enunciados por Sócrates, alcanzan con Platón carácter sistemático. Hay un saber que es saber de sí mismo y de los demás saberes, la sofrocine. Desde el punto de vista del conocimiento, dice Roig, la sofrocine es razón y fundamento de otras formas de saber que atiende a la salud del cuerpo, lo nuestro, y a la salud de la ciudad, las cosas que tienen que ver con lo nuestro, es decir, la medicina y la política, con el amplio sentido que entre los griegos tenían estas disciplinas, estas formas del saber. La tarea crítica resulta de esta manera dentro de la filosofía platónica integral, ya que en ella se pretende someter a examen en forma orgánica y jerarquizada desde lo a priori y necesario hasta los contenidos a posteriori y contingentes. En otras palabras, que en ese intento de crítica no se encuentran escindidos lo lógico y lo antropológico. La filosofía, cito, concluye Roig, como saber central dentro de las humanidades, debe una vez más afirmar para sí el derecho de ser una tarea de examen. Pero he aquí lo que pensamos. Esa excétasis debe ser integral y orgánica, en el doble sentido de apuntar tanto a una crítica de la razón como de las formas de experiencia histórica de nuestra modernidad. Todos sabemos cómo las formas del pensamiento enmascarado a las que se da el nombre de ideologías pueden llegar inclusive a condicionar una crítica de la razón y hasta qué punto invaden y condicionan en general la transmisión de las humanidades. El conocete a ti mismo, que orienta la filosofía clásica desde su origen hasta sus últimos días, es sin duda en cuanto a exigencia de examen la clave de toda filosofía antropológica. Fin de la cita. ¿Qué diría Humberto Giannini? ¿Cómo intervendría Giannini en este diálogo? Probablemente podría decir algo así. En cierta medida, tanto Ignacio como Arturo están reclamando a la filosofía una actitud heroica. ¿Pero en qué consiste el heroísmo de la razón? ¿Qué clase de sabiduría es necesaria para tal heroísmo? ¿Es posible practicarlo cotidianamente? ¿Cuál es el sabor de ese saber? El filósofo chileno comienza su breve historia de la filosofía con una sugerente reflexión acerca de cómo se pasó del antiguo ideal de sabiduría al más prudente y moderno de filosofía. Para los antiguos, la sabiduría que distinguía a un hombre del resto no era resultado de una conquista personal, sino que provenía de una suerte de comunicación con las divinidades. El sabio es quien conoce la voluntad que gobierna el universo, es su intérprete y su narrador, y es también quien la ejecuta en la dimensión social y política. Tal sabiduría, dice Giannini, consiste, en último término, en una relación entre dos voluntades, la voluntad de Dios, que es confidencia y don, y la voluntad humana, la del sabio, atenta a la palabra y a los signos de aquella otra voluntad. Fin de la cita. Dentro de esta concepción, el saber del sabio está más ligado al sabor que van dejando las experiencias vividas que a la acumulación de conocimientos. No se trata de estar bien informado sobre muchas cosas, tampoco de ser especialista en una o pocas cosas, sino de saber lo que vale la pena seguir en la vida. Giannini lo designa saber de salvación, haciendo suya la expresión de Scheller. Ahora bien, en el mismo texto, sigue comentando Giannini, en el siglo V a.C., conforme fueron creciendo las ciudades y se complejizó la vida en ellas por la democratización, el surgimiento de nuevas instituciones y de nuevas actividades, surge también la necesidad de comprender la vida humana en sí misma, en su relación con los dioses y en las relaciones de unos con otros. Al mismo tiempo, se hace necesario preparar a los jóvenes para las exigencias de la vida en la ciudad, las asambleas, los tribunales. En estas circunstancias encontramos en posiciones diferentes a Sócrates y a los sofistas. Estos, los sofistas, fueron acusados de superficiales, verbalistas y subjetivistas, de escépticos también. Sin embargo, dice Giannini, y rescata, a través de sus juegos verbales, se fue forjando una poderosa herramienta de análisis con la que el pensamiento se controla a sí mismo, el análisis lógico y gramatical. Acá hay una exigencia de método. En cuanto a Sócrates, siguiendo la caracterización de Scheller, Giannini afirma que reúne las características del sabio, justicia, equidad y captación de lo uno, exigencia de universalidad. Es decir, que dispone de un saber que le permite orientarse en el mundo, disarmir lo bueno y lo útil de lo malo e inútil, lo justo de lo injusto. A lo que se suma el hecho de haber recibido su saber de un poder sobrehumano que lo ha privilegiado, en el caso de Sócrates, ¿no? Se trata de un saber práctico de salvación. El diálogo fue para Sócrates la actividad más importante de su existencia y lo instaló como la actividad más importante de su ciudad, a la que aportó conciencia y lucidez, convirtiéndose en el tábano de los atenienses. Si bien, por una parte, la filosofía se volvía una actividad pública gracias a la actividad de Sócrates, por otra parte, el ejercicio del pensamiento crítico resultaba extraño y odioso a sus conciudadanos. Quienes creen saber algo o se contentan con su forma de vida son interpelados por Sócrates, pero él mismo. ¿Es acaso un sabio? ¿En qué consiste su sabiduría? A diferencia de los sofistas, la forma en que Sócrates pregunta qué es la justicia, qué es la amistad, qué es la valentía, contiene la exigencia de encontrar para cada una, para cada cosa, un carácter común, idéntico en tiempos y lugares diversos. Es decir, aquello que es propio de un acto justo, de un acto de valentía o de la amistad. Esto es su definición real. De esta manera, se evita el relativismo, el escepticismo y el subjetivismo. En relación a esto último, sostiene Janini que Sócrates es a tal punto enemigo del subjetivismo que incluso el conocimiento de nosotros mismos, la verdad interior, solo aflora a través de otro. Así puede leerse en el Alcibíades, lo cita Janini, si el alma desea conocerse a sí misma, también debe mirarse en un alma. Diálogos de la mirada que se refleja en otra mirada en busca de aquella cualidad objetiva que permite hablar de lo mismo. En un bello texto que se llama La razón heroica, Sócrates y el oráculo de Delfos, donde Janini recrea el texto de la apología en forma de obra de teatro, ¿cierto? Él narra e interpreta momentos decisivos del mito de Sócrates. Sócrates actuaba en el espacio público, parte de Janini de esta afirmación. Quiso aprender de los que saben acerca de la justicia, la piedad, la valentía. La cuestión para Janini es mostrar que Sócrates estaba implicado vivamente en su acción discursiva. Dice Janini, el lúcido heroísmo de Sócrates, la sublime coherencia de sus actos, trazan a mi entender los rasgos fundamentales de un héroe moral. Sin embargo, hay más que eso en su heroísmo. Fin de la cita. Hay algo que ocurrió en su vida, que va más allá de los hechos, para comprender su drama es necesario mantenerse en el campo gravitacional del oráculo de Delfos. En su indagación cotidiana, la ignorancia de Sócrates encuentra, la ignorancia que Sócrates encuentra en sus conciudadanos, es culpable, es soberbia. Es la ignorancia de quien cree saber lo que no sabe y se ufana de su falso saber. La lectura ético-trágica de Janini considera que cualquier diálogo parte de la conciencia de un tropiezo que encuentran los dialogantes en su común quehacer. En el caso de Sócrates, la dificultad consiste en que no encuentra respuesta adecuada en aquellos que debieran tenerla. Pero Sócrates no se contenta con comprobarlo, pues el mal de la ignorancia no solo se sufre, sino que se ejerce. Es un mal ético que consiste en obstinarse en parecer lo que no se es, en el ejercicio de un falso poder. En la Apología, Platón narra una tragedia, solo que no se trata de un héroe trágico. Sócrates no pretende subvertir en su provecho la revelación del Dios para crear una fuente autónoma de poder. Ese intento está destinado al fracaso, ya que es imposible cambiar lo que el Dios ya ha visto. De modo que la misma acción libre del transgresor le conduce a cumplir con aquello de lo que está huyendo. Platón construye un nuevo tipo de héroe, dice Giannini. El héroe moral, que difiere del anterior, en que no actúa para invalidar los designios supremos, sino para comprender la voluntad divina y someterse a ella. Es así, concluye Giannini, como incitado por la misteriosa ambigüedad del oráculo y haciéndose de enemigos en el camino, va encarnando aquella definición que él mismo ha dado de filosofía como preparación para la muerte, para la buena muerte. Entonces, como resultado de este posible diálogo, ¿qué es la filosofía en la trama en la que podrían estar conversando estos tres filósofos latinoamericanos? Para Ignacio Yacuría habíamos visto que es una necesidad, para Arturo Roig es crítica, y es una crítica esperanzada, una crítica con expectativas de porvenir. Para Giannini es heroísmo y en realidad la filosofía es todas esas cosas. En la medida que podríamos decir, siguiendo a los tres autores, busca saber qué somos, quiénes somos y cómo realizar la vida en común de manera que sea bella, buena y justa. No tarea para nada sencilla. Gracias. Muchas gracias, profesora Pini, por su bella ponencia. A continuación, voy a presentar de manera conjunta, si les parece, a mi izquierda, Patriz, y a mi ultra izquierda, Estefán. Los voy a presentar de manera conjunta diciendo que son unos filósofos militantes, obstinados y nómades de París VIII, seguramente bárbaros en el sentido que Pierre Leogu le daba esa palabra, son fieles y viejos amigos de Humberto, de larga data, quiero decir, fieles y viejos amigos de Humberto Giannini, entusiastas y permanentes, cultivadores del sentido de la amistad filosófica, amigos de una vasta tradición de generaciones de filósofos desde los años 80 en Chile, importantes para el quehacer de la filosofía y también para el quehacer de sobrevivencia de la filosofía en los tiempos de dictadura, profesores, hoy por hoy, ya de un par de generaciones de estudiantes chilenos en Francia, cuyo incremento sostenido en el tiempo, apreciable desde fines de los años 90, está estrechamente vinculado con esta suerte de nomadismo compulsivo, yo diría, que caracteriza a Estefán y a Patriz respecto a la cantidad de viajes que hacen a Latinoamérica y que para muchos de nosotros ha sido un elemento enigmáticamente seductor del ejercicio de la filosofía. Valga esto entonces como presentación y a continuación va a hablar Patriz Vermeer con un texto que se llama Humberto Giannini, el filósofo en Ergúmeno y Francia. ideamos una metódica ¿vale? 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 D'accord, bueno, vamos a cambiar. Entonces, valga la presentación En general, en primer lugar, va a hablar Estefan Duallé. Estefan Duallé ha preparado un trabajo que se llama Encuentros singulares entre la Universidad Pública de Chile y el Colegio Internacional de Filosofía. Para ambas ponencias ideamos una metodología que consiste simplemente en proyectar el texto de cada uno, en el caso de Estefan está traducido al español y en el caso de Patrice vamos a proyectar el texto en francés y él va a improvisar el español sobre ese texto. Así que Estefan, tienes la palabra. Gracias. ¿Se marcha? Bueno, agradezco la invitación generosa. Es un placer muy grande asistir a este coloquio y necesito ahora la insulgencia porque voy a leer en español. Comencio. Entre el Colegio Internacional de Filosofía creado en 1983 según las líneas trazadas por François Châtelet, Jacques Derrida, Jean-Pierre Fay y Dominique Lecour y la Universidad Pública de Chile, que fue fundada en 1842 por el Estado chileno y que fue muy duramente reprimida durante los 16 años de dictadura que siguieron el golpe de Estado militar de 1963, existió un encuentro cuya riqueza constante proviene posiblemente de ciertos aspectos paradójicos que convendría considerar mucho más de lo que podría hacer aquí y para los que la acción y la presencia singular de Humberto Giannini fueron decisivas. La Universidad Pública y todas las demás cosas. Es posible decir que para los ojos del Colegio Internacional de Filosofía y durante varios años Humberto Giannini encarnó en persona la Universidad Pública de Chile. La dulzura de sus gestos, la sonrisa de su mirada, la paciencia de su palabra hacían sentir que de alguna manera él había escogido proteger y manifestar para nosotros, que nos reconociamos en el Colegio Internacional de Filosofía, una larga y prestigiosa tradición universitaria en Chile. Respecto a esta tradición, la actualidad siniestra del golpe de Estado y de la dictadura, así como su mercantilismo económico, rigurosamente hablando, no eran, sino su presente. El hecho de que la Universidad Pública chilena, y no solamente la humanidad excepcional de un hombre, se presentaba allí, en esta otra presencia del presente que se hacía patente, se verificaba en otras cosas, en lo que escribía o hacía escribir, y que consistía en artículos, estudios, libros sobre Aristóteles, Tomás de Aquino, Spinoza y sobre todo, toda la historia de la filosofía. Percibíamos que la universidad pública y todas las cosas que representaba estaban íntimamente vinculadas a estos trabajos y que de alguna manera eran ellas mismas las que operaban en el corazón de la vida y del trabajo de Umberto Giannini, en lugar de gravitar al derredor o por encima de sus tareas de profesor. La publicación de estos estudios eruditos de filosofía no cumplía, en efecto, la perseverancia sorda y maquinal de una obligación profesional. No ambicionaba tampoco edificar y delimitar, en esta situación, una isla de indiferencia. Testimoniaba más bien de un movimiento de la conciencia semellante al que en Europa de 1930 había animado a Ernst Kassir cuando en un momento en el que los nazis pataleaban a las puertas de la cancillería, según las palabras de Michel Foucault, aceptó asumir en la Universitat de Hamburgo las funciones de rector y afirmar públicamente en la República de Weimar su apoyo a los principios democráticos. En el curso de esos años, recuerda Jean Starobinsky, Ernst Kassir se había comprometido en un programa vasto de publicaciones personales que comprendía su filosofía de la ilustración, su estudio sobre el renacimiento platónico en Inglaterra y la escuela de Cambridge, un volumen sobre Goethe y el mundo histórico, otros estudios sobre el derecho natural, sobre Spinoza, Kant, Shaftesbury. Ernst Kassir había desplegado para esta serie de textos redactados unos a tres otros una cantidad impresionante de trabajo que tuvo como ambición llevar a cabo un último combate contra la mareada de ideas nacionalistas que percibía en Alemania. Escogiendo oponerse a un tiempo que amenazaba a Europa, se había propuesto salvar con sus medios lo que Jean Starobinsky llama la idea de la cultura como autoliberación del hombre, tal como Europa hasta este momento había sabido desarrollarla. A ejemplo de esta acción u otras que bastante antes la habían precedido en épocas de transición, como la del hundimiento del mundo romano que dio lugar a la redacción del De consolación e filosofiae de Boesius, podemos medir la actividad de estudios y de publicación llevada bajo el impulso de Humberto Giannini en la Universidad Pública de Chile, conducida ahora bajo la ley de la dictadura militar. La Universidad Pública estaba privada de sus libertades, las que habían sido suprimidas de un plumazo por el poder. A sus profesores y asistentes se les prohibió la enseñanza y fueron expulsados. Durante esos años, sin duda, la universidad tenía el aspecto de un precipicio y de un desierto, pero con una sonrisa inquebrantable y bajo reflejos inalterables del bien, Humberto Giannini hace circular sus sabios estudios. Cada publicación vuelve a poner en juego y a modificar la frontera catastrófica trazada entre la Universidad Pública y sus duplicados maléficos rodeados de suboficiales del ejército. Se trataba de un autor de la tradición filosófica, un concepto, una controversia, una meditación fenomenológica. Siempre volvía sobre la Universidad Pública haciendo ensanchar sus filas. Con una paciencia infinita e infinamente ambiciosa, se concentra en realidad en repatriar allí, pieza por pieza, toda la substancia filosófica. Y el hecho de que la continuidad de la Universidad Pública estaba claramente en el centro de estos tejidos meticulosos, se atestigaba en el curso de los años que siguieron a través de una orientación decidida y persistente del trabajo que fue cumplido allí. Citemos al azar recuerdos, reunión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile alrededor del instrumento de trabajo una historia breve de la filosofía. Análisis funcional de los valores republicanos en las instituciones educativas y en las aventuras del pensamiento político con Carlos Ruiz Schneider. Articulación de las dimensiones ensayistas y corporales del pensamiento filosófico con la institucionalización de su estudio universitario por Cecilia Sánchez. Investigaciones de política crítica vinculadas a las acciones de los estudiantes militantes sobre las condiciones de la enseñanza filosófica en Chile de Claudia Gutiérrez y Carlos Contreras. No puedo imaginar aquí poder forjarme una vista exhaustiva, ni siquiera cercana a este compromiso de filosofía pública que caracterizó tan fuertemente lo que llegaba y que todavía hoy llega desde Chile al Colegio Internacional de Filosofía. Dos indicaciones, entre muchas otras, podrían ser tomadas. En un artículo titulado El lenguaje de la filosofía en tiempos de opresión, Patricia Ponzi recupera el papel jurado bajo la dictadura militar por la revista Teoria entre 1964 y 1966 y luego después de su suspensión por escritos de teoría publicados bajo la protección de la Academia del Humanismo Cristiano y discute en particular lo que esta palabra teoria elegida para esta actividad de publicación quería significar en una universidad pública mutilada. Esta palabra daba cuenta por un lado de un compromiso reivindicado con un modo de ver y con una producción de visibilidad identificados como inseparables de la construcción libre y libertadora de un mundo histórico. Por otra parte, y esta vez reivindicándola de una manera silenciosa, esta palabra daba cuenta de un compromiso respecto de todas las demás cosas que esta palabra teoría daba a entender cada vez que se prestaba atención a una cita de Aristóteles retomada por la revista y que enunciaba, pero quienes hacen teoría, acerca de todas las cosas. Había que comprender así, escribe Patricia Bonsi, las contribuciones publicadas sobre los métodos históricos en filosofía, la conciencia sartriana, las ideas platónicas, la universalidad según Dan Scott, los textos de Nietzsche, Tomás de Aquino o Godamere, es decir, uniendo tácitamente la universidad pública mutilada con todas las cosas de las que la universidad tiene por vocación verlas y hacerlas visibles y de cuya aprobación de libertad efectuada bajo la vigilancia de ocho rectores delegados que pertenecían ultramayoritariamente a las Fuerzas Armadas. Esta misión de visibilidad, que la palabra teoría, venida del griego, protegía y continuaba discretamente de afirmar acogiendo estudios múltiplos en los cuales era posible hacer resonar apuestas públicas de la universidad, evidentemente era llevada con una dificultad extrema y para una audiencia limitada. La existencia pública de la universidad pública permaneció en realidad afectada a causa de estas condiciones por un importante y en última estancia paradoxal coeficiente de clandestinidad. Podríamos decir que fui en cierto sentido complementamente ocupada según las palabras célebres de las que podríamos apropiarnos aquí tomadas del Tractatus Logico-Filosophicus para hacer lo que ella no podía decir pero que sin embargo podía ser mostrado. Sin duda, las palabras que consiguen ser oídas no se corren y no se presentan jamás en una soledad total pero levantan con ellos toda una esfera práctica y performativa por la cual y con la cual se cumplen los procesos implícitos y explícitos de significar. Es lo que subrayan entonces, por su lado, las páginas en las que José Jara en un artículo titulado Un siglo corte de filosofía evoca a su turno los años filosóficos del Chile posteriores al golpe de Estado de 1963. El cierre teórico que actuaba con rigor en la universidad, la concentración sobre la historia de la filosofía que se le ofreció como práctica de último recurso únicamente accedieron, según él, a los significados públicos de ver y de producir una visibilidad solamente uniéndose a algunos caminos de una extensión y de una interfaz con actividades de investigaciones y de publicaciones asociados con organismos y colectivos humanitarios o internacionales. Es en esta ocasión que José Jara evoca el Colegio Internacional de Filosofía. Cita, especialmente hacia fines de los años 80, escribe él, que se dieron circunstancias favorables para establecer contactos y realizar actividades de una reflexión en común con entidades internacionales de trabajo filosófico, particularmente con miembros del Colegio Internacional de Filosofía de Francia, que con sus intervenciones teóricas y organizativas aportaron un poco de aire y de atmósfera intelectual a quienes en el país no se jajaron en el libre ejercicio de la tarea filosófica, fin de cita. Y es así que parece poder decirse en este concepto y con sus apuestas que Humberto Giannini vino a encarnar, rodeado tanto de algunos asistentes y profesores, así como de antiguos ayudantes y profesores expulsados delante de la institución todavía muy reciente del Colegio Internacional de Filosofía, algo así como la Universidad Pública Chilena en persona. En este momento histórico particular, cuando todo el sentido público de la filosofía, es decir, toda la acción de ver y de hacer libremente visibles las cosas, se interesa en mostrar lo que era difícil o imposible decir, Humberto Giannini iba a París y encontraba como presidente de este Colegio Internacional de Filosofía a Jacques Derrida, que había sido uno de los fundadores. Los especialistas de la obra y de la biografía de Jacques Derrida sabrán decir en qué medida esta llegada de Humberto Giannini modificó o no la percepción que este último podía hacerse de las imposibilidades de decir y de hablar en el Chile después del golpe de Estado, que estaba en el corazón de la obra que Patricio Marchand, quien él, que estaba en contacto estrecho, redactaba en el mismo momento. La convergencia de los militantes. Por su parte, Humberto Giannini estaba indefectiblemente consagrado a las palabras y a las conversaciones. Era desde las palabras y de los diálogos. Él lo teorizó de manera explícita, que buscaba romper las líneas de herencias de las existencias tangenciales y se concentraba en forjar una actitud para entrar en comunicación. Este emplazamiento de un común propicia el trabajo profundo de la filosofía, sin embargo, no se efectuó como una relación inmediatamente normada o por normar en el seño de un lenguaje interuniversitario o interinstitucional. En efecto, ni Humberto Giannini ni Jacques Derrida habitaban simplemente las instituciones que a través de ellos se encontraban y que imaginaban poder encontrarse. Por muchas razones, ellos ligaron a darle mucha importancia, es decir, decisiva, a la acción de transgredir el juego de las instituciones, de sus ceremonias, espectáculos, reconduciones incesantes y perezosas de poderes y protecciones que forman todo un sistema en el que la filosofía instituida solo se encuentra con ella misma. Por una suerte de acción paradoxal, tanto el uno como el otro reivindicaban e interpretaban el nombre de filosofía, instalándolo a la vez en el seno de este sistema y en contra de él. Este juego transgresor en su esencia no es diferente de aquel del trabajador que estando en huelga reivindica e interpreta el nombre del trabajador cuando no trabaja, o aquel del militante revolucionario que reclamando sus derechos frente a un tribunal o un parlamento reivindica e interpreta la cualidad del ciudadano de un Estado de derecho en el seno de una denunciación de la distribución social y política de los derechos. Este juego transgresor accede así a una parte de su comprensión, dejándose captar por su resonancia militante en relación con las acciones colectivas requeridas en un momento histórico. Bajo cierto aspecto, la acción militante asume plenamente la paradoja de la lucha legítima que es la de la inserción de la movilidad, de la modalidad de la lucha en casos que son planteados con legítimos per se y que sólo podrían ser planteados de esta manera. Y es esta lógica de la acción militante que no dudo en imponer sus esquemas de comprensión, pese a la evidente desfase entre los contextos, para aprender desde el punto de vista al menos de un contexto general las transgresiones operadas a partir del nombre de la filosofía que Humberto Giannini y Jacques Derrida hicieron encontrarse. Se podría concebir que convergían en un combate común los momentos chileno y francés. Por un lado, en un chile que vivía bajo la ley de un golpe de Estado militar, Humberto Giannini y la Universidad Pública chilena aparecían como aquellos que se comprometían a asegurar la perseverancia de una tarea liberadora de la filosofía respecto de todas las cosas que los generales golpistas y sus hombres cercanos buscaban por su parte fijar y circunscribir en límites estrejamente vigilados por los medios más violentos y hasta criminales. Por otra parte, el Colegio Internacional de Filosofía aparecía como aquel que subrayaba el desafío de su fundación por un gobierno que se declaraba de izquierda y que dotaba a la filosofía de unos medios por mucho tiempo reclamados con el fin de permitirle cumplir sus funciones liberadoras respecto de todas las cosas. Sin embargo, este extraño favor de poder no le había retirado a la institución del Colegio Internacional de Filosofía un tono ofensivo a través del que se perseguía no solamente una serie de luchas anteriores contra las medidas radicales de la reducción del rol de la enseñanza filosófica en la sociedad francesa, sino también una revuelta de larga data, de lejana procedencia, anclada en motivaciones profundas y intactas de la filosofía contra el orden del mundo. Pese a las considerables diferencias que marcó, por ejemplo, el hecho que en Francia nadie podía ni siquiera ser aprisionado por actividades ligadas a la filosofía, los dos países, las dos instituciones, la Universidad Pública de Chile y el Colegio Internacional de Filosofía podían converger tangencialmente en un espíritu de luchas. Ellas podían generar ecos de la presencia viva de Humberto Giannini entre Santiago y París y los combates llevados a cabo por el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende hasta el golpe militar y a cuáles que en Francia habían sostenido la llegada al poder en 1980 de la izquierda. La lógica militante se podía seguir y reconocer en una vena de inspiración común. Grandes manifestaciones liceanas y estudiantiles se habían podido formar para denunciar el golpe de Estado de 1963 y desde el momento de su creación uno de los primeros gestos del Colegio Internacional de Filosofía fue el de testimoniar su solidaridad en relación con la Universidad Pública de Chile. Tercera, la transgresión filosófica de construcción y o reflexión. Una de las virtudes del mundo militante es la de resistir a su propia homogeneidad. Si prestamos atención a una adhesión al mundo militante de Humberto Giannini y de Jacques Derrida y del encuentro entre ellos es claro que habría que atribuirles muy notoriamente esa virtud. La suavidad grave y sonriente de Humberto Giannini, el trata de usted, sistemático de Jacques Derrida, impedirían que por causa de una atención distraída se intentara buscar en ellos algunos trazos de un grupo o subgrupo militante a la manera como una historiografía vieja de los movimientos sociales se los podría representar. Para ir un poco más lejos y recurrir a alusiones que se muestran en la reflexión cotidiana de Humberto Giannini, se puede decir que la imagen tradicional del militante a la cual incluso Humberto Giannini y Jacques Derrida no adhirieron. Es una forma de transgresión que a la manera de una nueva normatividad social y también en el caso de una militancia revolucionaria a la manera de una normatividad machiavélica, cita, tiende a reintegrarse la estructura total a la que pertenece. Y, al parecer, Humberto Giannini y Jacques Derrida evitaron por sobre todo ocupar y encarnar tal forma reintegrada de transgresión, resistiendo precisamente a que su encuentro y el encuentro que se efectuaba a través de ellos entre la Universidad Pública de Chile y el Colegio Internacional de Filosofía pudiese regirse según las modalidades disponibles de los Juegos Interuniversitarios e Interinstitucionales. Este punto solo lo dejo mencionado. Únicamente subrayemos que el encuentro entre ellos fue en el domicilio de Jacques Derrida, en los suburbios parisinos y, respecto al modo como este encuentro se desarrolló, habría que decir que el modo más explícito bajo el que él se desenvolvió podría llamarse amistad. Producir el encuentro en el domicilio de Jacques Derrida, entre la Universidad Pública de Chile en sus horas más sombrias y el Colegio Internacional de Filosofía, movido por sus más inmediatas solidaridades, significaba por un lado de construir el encuentro de las instituciones y también el encuentro de militancias. Era intentar generar un único encuentro en el que toda la red de conceptos, expectativas, presupuestos, rituales, esquemas performativos y toda la larga historia de sus fundamentos metafísicos, percibidos, identificados, recapitulados, se volvían contra ellos mismos. Era impedir de manera casi urgente al Colegio Internacional de Filosofía que acababa de nacer y frente a la situación de extrema urgencia de la Universidad Pública de Chile captarse a sí mismo según normatividades instaladas y por esto pagar el precio de una privación de todas las modalidades de un apoyo por venir por pensar e inventar entre instituciones filosóficas. Era transmitir que la más profunda y seria responsabilidad universal que la filosofía tiene es la de enseñar y ayudar a los movimientos del pensamiento y que el régimen de la dictadura militar en Chile lo cuestionara a través de sus medios brutales y criminales no implicaba reforzar ni endurecer ni menos aún militarizar de alguna manera una coalición de instituciones filosóficas. Al contrario, se podía pensar y compartir esta responsabilidad gracias a otras cosas que difieren de la institución para la cual la recepción en el domicilio era un buen medio para evocarlas. Salvo que todo esto puede ser comprendido desde un punto de vista invertido. Producir el encuentro entre la Universidad Pública de Chile y el Colegio Internacional de Filosofía en el domicilio de Jacques Derrida significaba quizás emprender desde la experiencia cotidiana una reflexión capaz de captar a cuello con lo que era posible contar. Significaba combatir la reintegración por la cual la transgresión vuelve a ser rutinaria. Significaba confiar por el domicilio, el trabajo y el recorrido de las calles en lo que puede surgir igualmente en las plazas y en los bares. El sentido del encuentro entre la Universidad Pública y el Colegio Internacional de Filosofía aún no está transado entre construcción y reflexión. Solo sabemos que las obras de Humberto Giannini y de Jacques Derrida contienen y si es que la palabra es apropiada lo que aún permanece indeciso teorías completas. Eso. Bueno, me voy a hablar en español con un texto francés. El titulo de mi ponencia estaba Humberto Giannini el filosofo energumeno y la francia. viene de una cita de Humberto Giannini en una entrevista que dice pero con el golpe me convertí un poco en un energumeno. Y los 6 y 9 de diciembre 1988 a 23 horas Humberto Giannini fue a dar dos conferencias en el Amphiteatro A del sitio de la antigua escuela politécnica sobre la montaña Saint-Genevie en París con tema El Dialogo y antes el mercoled 29 de noviembre 1988 fue a hacer una conferencia otra conferencia actualidad de la teoria aristotélica del nombre paronimia sinonimia homonimia con respuestas de Barbara Cassin de Michel Narci de Nicole Loro es decir los mejores especialistas de la filosofía griega en Francia todavía en el Collegio Internacional de Filosofía el 7 de diciembre fue a intervenir también con Carlos Ruiz en una clase preparatoria a las grandes escuelas sobre ética y política en las conferencias sobre el diálogo él puede establecer primero que el diálogo es un intercambio verbal donde los principios van defenderse o están sometidos a un juicio segundo que es un acto deliberado ni la conversación ni la polémica son actos deliberados tercero a aceptar el diálogo como modelo teórico de acercamiento los participantes van a aceptar que sus conflictos de interés y de opinión están sometidos a la eficacidad del mejor argumento o a la prueba que será irrefutable bajo condición de un deber de someterse a la verdad que puede aparecer y cuarto en invertir intervertir el punto presidente el diálogo va a dar las condiciones de valididad de la experiencia moral pero el diálogo no va a dar ramas conclusiones definitivas y esta conférencia es una una un écho de su libro La Reflexión Quotidiana que viene que viene de salir en librería en Santiago y que va estar traducido en poco tiempo en Francia con una prefación de Paul Ricoeur que va mostrar el carácter insólito y sorprendente de este libro la cuestión de este libro es la cuestión de la posibilidad de un vivir juntos en común que no va reducirse a una vida collectiva désolada en la investigación de una restauración de la experiencia común en 1990 en un número especial de la revista Raison Présente que fuimos a a presentar Carlos Ruiz Stéphane Doyer y Jomismo a donde hay textos de Rodrigo Alvaillay de Marcos Garcia de la Huerta de Cecilia Sánchez de Patricia Bonzi de Pedro Miraz de Cristina Ortado Beca de los historiadores Sol Serrano y Cristian Gasmurri también de Victor de la Fuente un filosofo francés que fue a venir aquí en 1987 François Laruel fue a dar una recension del libro de Humberto Giannini que estaba a concluirse de esta manera vamos a admirar el talento de escritura y de descripción que están en esta micro fenomenología del cotidiano esta hermeneutica del vivir en común que puede sobrepasar las solitumbres a través del lenguaje y el tiempo reunidos con el diálogo la arqueología puede significar aquí un método de investigación de los fenómenos subterráneos a la conciencia y invisibles a aquella pero que están con un valor de principios y de fundamentos lo que está descrito como experiencias de estilo espacial y temporal de estilo de lenguaje también es el equivalente de una ontología sin la abstracción y algunas veces de la ontología es decir que hay en estos años un eco muy fuerte de las publicaciones de Humberto Giannini en Francia y dos años más tardé al momento de la paroción de su obra en Paris a las ediciones alineas Humberto Giannini va presentarlo al Collegio Internacional de Philosophie el 13 de febrero 1992 con comentarios de Laurence Cornu de Jean Claude Pompugnac de Jacques Poulin y de Paul Ricoeur en presencia también de sus traductores Alejandro Madrid y Sophie Seban y el diario Liberación del 13 febrero 1992 bajo la pluma de Jean Baptiste Marongiou va consacrar a él un largo texto y en este texto del diario Liberación Jean Baptiste Marongiou va évocar las palabras de Umberto en una entrevista con él la experiencia del hombre americano más singularmente del hombre latino americano está en la novela y en la poesía es la obra de la literatura no hay apropriamente hablar dice Umberto de escuela filosófica latinoamericana pero una referencia constante al existencialismo de un Sartre o al ontologismo de un Heidegger y los dos a la vez muchas veces y en la filosofía práctica singularmente en la ciencia de la educación la influencia del pragmatismo norteamericano está muy fuerte desde los años cuarenta pero si la filosofía está como yo creo no un sistema de pensamiento pero una experiencia vivida también podemos hablar de un lenguaje filosófico latinoamericano las cosas vienen de la historia de la América una historia que va a comenzar con un problema penible temible 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 disculpe la tabula rasa del pasado y de este lugar viene la juventud de los pueblos de América y su disponibilidad permanente y incondicional para el futuro de aquí también proviene este sueño infinito de auto afirmación esta voluntad de refundar la historia como dios después de la nada y en este artículo que tiene por título rú 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 de la rutina es un ruego en francés el filosofo chileno Umberto Giannini está reflexionando sobre la vida cotidiana el proyecto filosófico de Giannini bajo la pluma del periodista de liberación está dado como ambitioso y convivial definir un sentir común y investigar una experiencia donde hay la convergencia de las temporalidades des agregadas de nuestras existencias s'agissait de abrirse al mundo a través de la transgression que viene romper el cotidiano donde la rutina quien está lo que pasa cuando nada se pasa y quien está no solamente la distancia de la ruta derecha pero una inversión de la rutina contra su misma y quien puede estar espacial temporal o langagier toda esta cosa para decir que hay en la prensa francesa en los diarios el mundo en el diario liberación una abertura fuerte a proposito de la parución del libro de Humberto Genini y también en el mismo momento que Genini está en Francia con algunos otros chilenos los 17 18 19 y 20 de junio 1992 en un colloquio internacional sobre la decuberta filosofica de la america en la casa de america latina y también en la collégio internationale de philosophia hay los filosofos siguientes sheldon houlin cornell west jacques rancière charles taylor claudier hilbe chantal mouf thomas pavel alain badiu john rachman artur danto ernesto laclos emilio de ipola jacques poulain stefan doyer tient asin rafael parada marcos garcia de la huerta alijandro madrid christian parquer rodrigo alvaillai et umberto genini que va hablar una nueva vez de la herméneutica de la experiencia comune es decir que es primero como autor de la reflexión cotidiana que umberto genini fue conocido en paris pero también con la parucción de un articulo que va tener una diffusión considerable con reedición en libro de de volsillo bon accueillir l'étrangeté de recibir la extranéité la extranéza la extranéza l'étrangeté que fue aparecer en un número especial de la revista autrement a proposito de la tolérancia y en este articulo hay también el elogio del dialogo como territorio el más propio a la tolérancia y este articulo estaba demostrando que el concepto moderno de tolérancia no puede nacer con el ideal de racionalidad de las luces de la illustration porque no podemos estar tolerantes con quien con lo que es intolerable en cualidad de idea de ideal para una experiencia de vida o para una experiencia en común y la conclusión estaba que debemos regresar a la cuestión radical de la lo que está humanamente tolerable es decir lo que está humanamente compartido que puede ser compartido entonces es primero como a causa de su obra filosófica considerable que Humberto está conocido en Francia que él va entrar en el comité d'honneur del Collegio Internacional de Filosofía de Paris al comité editorial de la Encyclopedia Iberoamericana de Filosofía de Madrid que también va estar fundada la primera catedral UNESCO de filosofía a causa de él y con él como titular y también que él va recibir el diploma de doctor honoris cosa de la universidad de Paris 8 el 23 de noviembre 1999 pero esta obra hay también que verla en situación yo conozco Humberto Giannini bajo la dictadura militar en Santiago en 1987 al momento del primer colloquio del cerco de la Academia del humanismo cristiano organizado con el Collegio Internacional de Philosophia con la iniciativa de Carlos Ruiz y Rodrigo Alvaillay fuimos también a invitar en Paris Rodrigo Alvaillay Carlos Ruiz Cecilia Sanchez y también a recibir los Chilenos con los filosofos chilenos exiliados en Paris Patricia Bonzi Cristiana Ortado Becker Pedro Miras Alejandro Madrid y yo fui inmediatamente cogido captado captado por su manera de vivir y de filosofar bajo el régimen Pinochet nada conceder a la dictadura militar ni también a los poderes políticos y económicos él estaba a oponer una resistencia vigilante con un coraje obstinado pero esta posición estaba cada vez a nombré de la filosofía como Spinoza a Amsterdam que fue a popularizar un affiche sobre los últimos barbaros después de la muerte de los hermanos de Witt o como caballeros en Canguilhem cuando fueran a participar para la resistencia en Francia bajo la ocupación alemana el destino filosofico de Humberto Giannini va comenzar como sabemos como marine como con la profesión de marine y en Francia hay también otros filosofos que fueran a conocer esta vida de marine antes de entrar en la filosofía como por ejemplo Yvon Belaval o Michel Ser y en su último entrevista a la revista The Clinic el 4 de diciembre 2014 Humberto va describir de tal manera los primeros momentos de su vocación filosófica a mí me acusaron de academicismo y tenían cierta razón yo entré a estudiar a los 24 años y lo único que quería era estudiar me llamaban el viejo y había reuniones todos ahí profesores alumnos para decidir si íbamos a la huelga si íbamos a la centro a protestar era hermoso para la juventud pero yo quería estudiar simplemente fue un poco momio si para el año 20 ya era profesor y todavía tenía 7 libros de estudio no me jodan decía pero con el golpe me convertí un poco en energumeno que es un energumeno según el diccionario litre primero es una palabra de teología el que está poseído del daimon exercizar un energumeno segundo el energumeno es una persona que está agitado con un entusiasmo arreglado arreglado y una pasión viva agitarse gritar brindar como un energumeno y con hiperbol hombre que va empujar que empuja 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 las demostraciones o las aserciones hasta la locura es un energumeno y a la cuestión que de Daniel Oppenheim como fue evocado esta mañana es cierto que en el campus de la arena provocaste un operativo policial a hacer correr la voz de que habla una granada en el patio pero que resultó ser la fruta del mismo nombre Humberto Eugenie responde hay dos versiones de esta anécdota si en el patio de mi casa había un árbol muy hermoso que daba una granada grande enorme preciosa la envolvió en una caja y la puse en el medio del patio fue una bomba peor que una bomba que pasa bueno primero la miraron se empezarán a lajar y llamaron al gope grupo de operaciones policiales especiales a los que desarman bombas estaba el decano y todo el mundo ahí viendo que pasaba y yo arriba de un techo miraba nomás y allá hay muchas otras ocasiones de jugar los energúmenos y yo puedo testificar que yo fui a compartir con él algunas de estas ocasiones con él como por ejemplo esta visita dada al último rector de Pinochet mon mi idea estaba no ir aquí en este lugar en mi calidad de representante del Collegio Internacional de la filosofía ver el rector de Pinochet pero mis amigos fielenos fueron a insistir porque yo viene con Humberto defender las cosas de los filosofos y todos como puede testificar Patricia estaban a entendernos en en el cercle de la academia del humanismo cristiano acerca de la catedral para entender lo que fue a pasarse en mi memoria hay el yo fui haciendo una pequeña conferencia muy controversada por los pinochetistas al campus la rena también fuimos a tomar con patricia con Humberto un vaso de vino reparador entre amigos entonces fuimos los dos Humberto y yo solo en coche pero pero debemos parar en camino porque estábamos con los malos números sobre las plaques de matriculación estaba un día de polución atmosférica bueno fuimos a atender aquí en mucho tiempo antes de la puerta del del rector estábamos con sudor pero yo no sé si estaba de calor de vino o la angustia pero yo no creo que estábamos con angustia estábamos más en una sensación de rubilación en la resolución de estar a la altitud de la lucha entonces Humberto fue a hablar de esta cosa en la revista Mapocho finalmente nuestra entrevista fuera brutalmente cerrada cuando yo fui a hablar a Juan de Dios Vial la rena como él puede estar a la vez pretender a la dignidad de ser un filósofo y en mismo tiempo estar rector de una universidad chilena bajo la dictadura del general Pinochet que Humberto estaba a nombrar un miserable tirano en bueno platonico que él fue y esta conversación del filósofo Humberto Genini esta conversión del filósofo Humberto Genini en energumeno puede estar comprendida a la luz de su exigencia propriamente filosófica y de esa lucha para la reconquista de un espacio filosófico en las instituciones universitarias y escolares los franceses pueden leer en un en un en el diario Le Monde del 19 de abril 1991 un artículo de Marcos García de la Huerta de Carlos Ruiz y de Cecilia Sanchez su título estaba Breve Historia de la filosofía en Chile y en este articulo que fue un articulo muy conocido a causa que estaba en una doble página en el mundo de los libros este articulo hablaba de la situación de la filosofía en Chile reprimida al interior de la universidad pero esta esta filosofía en Chile puede al exterior fuera de la universidad encontrar posibilidades de emergencia de nuevos temas que serían difícilmente desarrollados al interior de los departamentos de filosofía tradicionales y en otro articulo una destrucción que fue a caer Renato Cristi estaba describiendo la caída de los filosofos funcionaristas oficialistas filosofas según la expresión de Ivan Jaksic y sus aliados académicos apoliticos a eliminar todo pensamiento crítico y Renato Cristi escribe fue un de una parte los pensadores sistemáticos los más talentuosos Giannini Gómez Laza Mías fueran a esposar el sentido crítico de su temperamento metafísico fueran primero a resistir en silencio al liberalismo pero también a defiar cada vez más con ruido este liberalismo al punto de estar finalmente los los columnas del movimiento de intelectuales que fue finalmente a permitir a forcer a forzar el gobierno a abandonar sus planos de privatización del sistema universitario y las esperanzas elitistas de los funcionaristas fueran definitivamente caídos quebradas rotas y de otra parte los filósofos críticos de Chile o en exilio pueden descubrir nuevas maneras de leer los sistemas filosóficos algunos fueran dar un fundamento filosófico epistemológico a sus opciones políticas el resultado de las relecturas originales de papeles de Hayek de Marx de Kant otros fueran a aprofundizar la reflexión crítica de la ideología y a dar luz a los oscuros compromisos de Heidegger Kierkegaard y Hegel y todos fueran a emanciparse de la circunspección de uso y a explorar nuevos temas que estaban fuera de la preocupación de la filosofía académica como la teoría de la democracia la teoría critique de la sociedad la herméneutica la filosofía política etc también fueran a descubrir en el discurso de ruristas de historiadores de profesores de dirigentes políticos abandonados una tradición de pensamiento autoctona hasta hoy fuera de l'horizonté entonces finalmente una filosofía auténticamente chilena estaba existiendo y los que están a leer este artículo en Francia pueden también leer en Francia a este momento la traducción de la reflexión cotidiana de Humberto Geni pero también la traducción de la filosofía de la existencia de Cecilia Sánchez y también la crítica de la razón tecnocrática de Marcos García de la huerta en Francia y también los articulos de Carlos Ruiz en la revista Raison Présente también es la época donde estamos mobilizados para enviar un avión de libros de filosofía en Francia a Santiago con la complicidad de Evelyn Pizier que estaba directora del libro y Alain Ciberchico con Stéphane Doyer Védrine Pésel Francine Marquevice Noël Borgi y Alejandro Madrid omniprésente en esta opération lo que porque mi idea estaba hablar solamente un poquito de Umberto Giannini los Chinos y la Francia a esta época hay que de mi parte que dar un homaje singular a Rodrigo Alvallay y a Carlos Ruiz porque fueran los primeros actores de esta escena filosófica y Carlos todavía hoy y más que ramas para nosotros él sin aquella aventura franco-chilena no sería lo que él está y lo que él fue y si un día hay como es la esperanza de Patricia y de otros hay que continuar a escribir la historia de la resistencia filosófica al Chile bajo la dictadura militar como fue a comenzar Cecilia Sánchez en sus textos incontournables hay que no olvidar de hacer el constatar esta profunda y silenciosa complicidad con estima réciproca y amistad compartida que estaba ligando Humberto Gennini y Carlos Ruiz Carlos Ruiz es un hombre con modestia sin meterse en avancia pero Carlos Ruiz fue omniprésent durante los 30 años relaciones entre filosofos franceses y filosofos chilenos hay que escribir esta historia porque estoy leyendo otras historias de la filosofía en Chile también algunos que están a hacer tesis de doctorado sobre la filosofía bajo la dictadura militar y que pueden ignorar totalmente esta historia que nosotros fuimos a compartir también hay una grande esperanza con la nueva generación que está organizando este coloquio de revisitar de otra manera esta historia de la filosofía chilena hay que regresar para terminar a Umberto y a los chilenos de la época Umberto va escribir más tarde en la revista Mapocho en 2011 como lo afirma y lo suscribó plenamente la filosofía es experiencia del diálogo pero no de cualquier diálogo sino de uno que se teje en torno a una experiencia de vida maturada por la reflexión esta condición fertilizante vino faltando en nuestro país desde siempre y la florellada para la auténtica reflexión pública se volvió razón de estado en los tiempos de dictadura lo que es más tragico también después de ella salvo notables excepciones poco a poco sin embargo la filosofía en Chile ha vendido mostrando un mayor cuidado de sí mismo por sí mismo y él va citar los trabajos de Cécila Sánchez de Olga Graau al final de la dictadura militares y también los de la nueva generación y la tarea al futuro de reformar en mismo tiempo que la universidad chilena que según él debe tener la más lejos de la sola formación profesionalizante para acceder a la dignidad de formación intégral los estudios secundarios para restituir a ellos el tiempo de la enseñanza filosófica que fue perdido él dice también durante años y puesto el acento de mis investigaciones en el concepto de reflexión en un sentido más amplio pero que también comprende del uso común que la psicología da al termino la reflexión social es la que me interesado hablar mayormente es necesariamente comunicación diálogo civil e inter generacional una grande parte de los complotés de las conjuraciones que fuimos a hacer entre filosofos chileno y franceses durante los 30 años de diálogo fueran consagrados a favorizar el retorno de la universidad chilena a estudios filosóficos y a la creación de un doctorado filosófico bueno entonces para terminar porque yo no puedo terminar pero regard los energúmenos entonces por ejemplo toda la historia a proposito de espinoza que fue evocado también por Raulio Jorge está a comprender también en esta perspectiva lo que está por ejemplo muy fuerte en mi espíritu es esta voluntad de Humberto de hacer un colloquio espinoza a la solidaridad de la dictadura militar y a l'air lo que dice bajo la contra tapa de este texto hay una significación clara de lo que puede representar por él espinoza ignorado y paradójicamente odiado espinoza fue saliendo de la obscuridad a la que su siglo y el siguiente lo había confinado a través de sus amigos y de algunos filosofos que no encontraron en el nombre peligroso que había que odiar encarcelar o cuya obra merecía el auto de F a punto de ser asesinado espinoza casi tuvo que pagar con su vida y rezar la libertad de pensamiento ya en el siglo XIX filosofos como Schelling Schopenhauer o Nietzsche fueron marcados por la filosofía espinozista pero gozio de simpatia también los libertinos son muy sensibles a su pensamiento lo que marca la vez el nacimiento de un pelo gros el athéismo la Europa cristiana va aparecer la negación de lo hasta ahora atesorado la iniz dada a conocer en francial y a ofrecer incluso una catedral en de filosofar pero no vacía impedir que la obra de impio sea quemada los eruditos juntos con criticarlo se inspiran en su sistema negando a la influencia el pulidor de lentes que fue espinoza deriva los siglos las instituciones y las costumbres y este colloquio internacional es un prueba de ello es para mí esta lectura esta restitución de la vida y de la obra y de la influencia de espinoza puede indicar el sentido de su lucha a l'intérieur de la universidad y de la finalidad de la programación de espinoza como simbolo como colloquio simbolo a la salida de la dictadura militar para terminar hay que citar esta esta indication del pequeño libro del premio nacional de chile de 1999 prefiero confesar si profesor antes que filosofo dando cuenta así de una vida dedicada por más de siete lustros a la enseñanza se caractérisa además por haber llevado la position o la reflexión filosófica a los espacios de la vida cotidiana colocando la filosofía al servicio de la discussion social siendo la universidad su espacio natural de desarrollo ha sido voz y opinión universitaria frente a problemas sentidos por la sociedad acudiendo con dévotion por estas cosas y en stricto servicio a la verdad bon Stéphane Doyer fue a dar una version menos académica de este destino pero para mí y los filosofos quien en Francia y en Chile fueran con la felicidad y el privilegio de leer sus obras de escucharlo hablar de compartir en la amistad sus luchas y sus conversaciones lo que está diciendo bajo el nombre de Energumeno y que está muy perceptible en la obra Genini Publico que vosotros vienen de publicar va cristallizar los 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 una interrogación contemporánea que podríamos formular así que es una intervención filosofía y la vida y la obra de Umberto Genini están una son una respuesta posible a ninguna otra comparable a esta cuestión que es una intervención filosófica sino aquella de espinoza a esta cuestión que puede estar destinada a perdurar como cuestión gracias y disculpe por mi español muchas gracias a todos los exponentes tenemos unos momentos para preguntas si hasta que nos echen yo opino eso hasta que llegue alguien y nos saque entonces momentos para la discusión preguntas reacciones nadie nos puede echar si si no hay problema entonces vamos cinco minutitos porque si buenas tardes quisiera felicitar a los exponentes ha sido magnífica la exponencia y solamente hacer una pequeña consideración de lo que podríamos llamar el giro crítico de la filosofía chilena desde la época de la dictadura por una parte los filósofos que fundaron la investigación filosófica en Chile Humberto José Echeverría asumen una postura crítica y asimismo Jorge Millas verdad y los académicos de la generación posterior la mayoría de los cuales fuimos exonerados reorientamos nuestra investigación filosófica hacia la filosofía política hacia las cuestiones críticas entonces yo creo que es interesante señalar que bueno el magisterio de Humberto pero también entonces la forma específica como fue transformándose la filosofía a partir de los años 80 en adelante y hasta nuestros días y creo que de eso tenemos poca conciencia que hemos realizado esta transformación que fue paralela a la que se realizó con el giro hermeneutico en otros países el giro postmetafísico en Alemania pero que tuvo este profundo sentido de desarrollar una filosofía crítica una filosofía de orientación social una filosofía orientada a la solidaridad y otros temas derechos humanos etc una pregunta a Adriana ha surgido acá esta tarde cierta controversia respecto a las expresiones filosofía latinoamericana filosofía chilena y yo preferiría filosofía en Chile y Patrice habló de filosofía chilena por ejemplo y me gustaría a ti desde Mendoza desde la Argentina tú cómo 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 percibes digamos la la expresión de no sé si filosofía argentina o filosofía hecha en Argentina cómo se ve desde allá lo que hacemos en Chile cómo 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 se perciben los filósofos argentinos haciendo filosofía o sea cómo dirías tú que se posicionan frente a este dilema de estos nombres no es una pregunta sencilla el problema de la filosofía latinoamericana o argentina o chilena o mexicana es un problema que recorre todo el siglo XX y tiene un nudo importante en la famosa controversia entre Leopoldo Sea y Salazar Bondi que esta mañana se se trajo a colación acá es un problema no menor porque tiene que ver con la forma a ver cuando nosotros hablamos de la filosofía en cada uno de nuestros países o en América Latina en general y muchas veces discutimos acerca de si existe o no existe y en vez de decir filosofía latinoamericana decimos en América Latina esa diferencia entre el en y el de América Latina o en y de Argentina etcétera tiene que ver con cierta mirada que nosotros hacemos sobre nuestro pasado filosófico y el problema no es tanto de la pobreza de nuestro pasado filosófico cuanto de la pobreza de la mirada con que se mira el pasado filosófico en realidad a mí me parece que el que el que el problema está en construir las herramientas que nos permitan el mejor modo de ir a nuestro pasado filosófico y reconocerlo como tal el concepto de normalización filosófica fue un concepto que en determinado momento permitió decir bueno ahora se está haciendo filosofía entre nosotros se ha institucionalizado que es una serie de cosas por el estilo estaba referido fundamentalmente a un modo de hacer filosofía que era institucional y que tenía unos parámetros de calidad que procedían de la filosofía europea en general es decir nos estamos aproximando hacemos traducciones estamos al día con las lecturas en fin no había ese concepto de normalidad filosófica durante mucho tiempo creo yo impidió ver nuestra propia filosofía alberdi mucho antes había dicho que nuestra filosofía surge de nuestras necesidades si nosotros nos atenemos a esa consigna alberdiana que nuestra filosofía surge de nuestras necesidades podemos remontarnos hasta muchísimo tiempo atrás para ver que ha existido pensamiento y pensamiento original aún utilizando las herramientas de la filosofía universal para pensar nuestras cosas y nuestras necesidades entonces esa discusión acerca de si hay filosofía en o de América latina a mí no me desvela por el momento eso podría decir yo cuando trabajo mi campo de trabajo es la filosofía práctica en relación a la historia de las ideas latinoamericanas cuando trabajo los autores latinoamericanos los trabajo como filósofos y los pongo en diálogo con los filósofos europeos y con los filósofos norteamericanos y con quien sea con los de ahora y con los anteriores y probablemente nosotros podríamos decir bueno pero ni Alberti ni Bello fueron propiamente filósofos pero pensaron su realidad intentaron dar respuestas teóricas a las necesidades de su realidad construyeron herramientas formularon categorías trataron de ver la realidad y dar respuestas después nos gustarán más o menos las respuestas que dieron y sobre eso podemos discutir un montón pero en realidad hicieron filosofía lo mismo que hicieron filosofía que se yo Platón Sócrates y cualquier otro que estaban pensando su realidad y respondiendo a las necesidades de su realidad no sé si esa es una respuesta en ese sentido a mí me parece que cuando hablamos de filosofías nacionales porque ahí viene el otro problema hablar de filosofías nacionales por supuesto lo hacemos reivindicando una cierta tradición de filosofía nacional la argentina la chilena en este caso pero es bastante sintomático que en la discusión sobre ese tema que se dio a lo largo del siglo XX sobre todo en la segunda mitad del siglo XX se reconocían esas filosofías nacionales como parte de una filosofía latinoamericana no como encerrada en la propia nacionalidad sino con una expectativa que era mayor que trascendía las posibilidades nacionales y entonces a mí me parece legítimo hablar de una filosofía latinoamericana que nos hermana digamos a pesar de las peculiaridades de las especificidades de lo nacional por ahí iría una respuesta posible por ahí podemos seguir pensando en esto para mí no es tan una cuestión de identidad filosófica nacional que interrogarse sobre cuáles son los modos de existencia del filosofar en tal lugar en tal momento por ejemplo tu referencia a Arturo es un hombre totalmente interesante él va seguir cursos y hacer una tesis de doctorado sobre Platón en Francia en los años 1950 porque elegir Platón y las lecturas francesas de Platón a este momento no me voy a simplificar las cosas pero a este momento hay la hegemonia de Aristotelismo de derecha conservadora en la universidad de Cuyo también va regresar produciendo un libro magnífico sobre Platón muy original más allá de la tradición francesa de la época que es la tradición de Pierre Maxime Schull que que está considera las ideas políticas y sociales de Platón también a un momento va ruégar una elegir algunas posiciones en la universidad porque puede pensar que la universidad aquí va permitir avanzar sobre el camino de la de la émancipación de América Latina pero a un momento viene la dictadura militar y la universidad no es más la universidad y hay que exiliarse a este momento Rog va inscribir sus mejores libros sobre la utopia en Ecuador y va regresar y va regresar con una oposición percepción personal no exactamente está un poco más viejo pero no exactamente como profesor del departamento sino con el profesor también pero con un grupo de investigadores no en el margen pero que puede permitir hacer cosas que no están solamente cosas universitarias es decir que el encuentro con la dictadura militar fue cambiar un poquito un destino que puede estar un destino de filosofo académico y de una otra manera es un poco la misma cosa de Umberto porque Umberto es un profesor de filosofía antigua y medieval cuando dice que estaba con dificultades a salir de su trabajo para hacer política militante finalmente va encontrar situaciones también hay la referencia a los griegos pero él va elegir más que platón Aristoteles y hay también otras razones aquí para elegir Aristoteles es elegir también una referencia privilegiada la experiencia yo creo entonces Umberto es por que la análisis de Stéphane estaba muy aclarante sobre una comparación entre Derrida de una parte y Umberto de otra parte a la vez defensores de las instituciones filosóficas pero también con una idea de la filosofía que debe escapar a una lógica puramente institucional y es finalmente tan como para Rog que en el caso de Umberto son figuras vivantes de de una existencia singular de la filosofía que puede dar finalmente una real obra filosófica y no solamente está académico filosófico en línea con lo que vos estabas diciendo y también con lo que decía el profesor Vergara bueno por ejemplo el texto sobre Platón de Arturo se llama Platón o la filosofía como libertad y expectativa es un título muy decidor cuando él vuelve del exilio había publicado en el 81 él vuelve en el 84 pero había publicado en el 81 el texto teoría y crítica de la filosofía latinoamericana o sea que eso marca digamos así una trayectoria pero marca también lo que decía el profesor de una suerte de giro crítico pero es un giro crítico que ya venía preparándose desde antes es decir en los propios estudios de Platón y en los propios estudios de la filosofía clásica que hace Giannini aparece esta necesidad de hacer una lectura que no es la misma lectura que se hace en la tradición platónica digamos más clásica y me parece a mí que eso es algo sobre lo que sí es necesario trabajar un poco no pensarlo no pensarlo un poco hay hay ahí un giro importante podríamos hablar no solamente de 3 o 4 años como los años 1990 comentar pero primero hay como Miguel Vicuña o como Jorge Vergara que estaban también en los años 1987 a la hicieté a la Irén hay los siguientes como los más jóvenes como Alejandro Madrid o Fedra Cuestas que fueran a participar muy activamente a la abertura de las relaciones más allá de la filosofía también en el lado de la psiquiatría de la psicología de la psicoanálisis hay toda una historia de 30 años de relaciones filosóficas al sentido largo que están a estructurar un presente de la filosofía bueno yo creo que sería interesante ir a comer a dormir porque mañana tenemos que estar a las 9 y media acá muchas gracias a los expositores también se ha sido hemos aprendido muchísimo la verdad un aplauso y hasta mañana y hasta mañana